O quiero combinaciones de afuera, vamos Ahora lo estás dejando de recuperar, métete ahora, métete adentro 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 Pica, 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 pica Y al hígado, gancho después al hígado Echa con el jab, rápido, jab Mano derecha arriba cuando tienes el jab Mano en la pirada, vamos, jab, gancho Pica, pica, sigue tocando el cuerpo Tanto, y al cuerpo, y al cuerpo, sigue tocando el cuerpo Y al hígado, y al hígado, y al hígado, después de esa Y al cuerpo otra vez, acá Dos lados, son dos lados Son dos lados ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un otro! ¡Tolpe para las limas! No solo de tirarlas, es suave Vamos Pura presión Pura adentro, camínalo atrás A la oreja A la oreja, a la derecha Tócalo, métete Métete, métete, adentro Al cuerpo Otra vez, tócalo al cuerpo, al hígado Al hígado, haz caso a lo que te digo Al hígado, no, no ha sido al hígado Al hígado, después, al hígado Let's go, let's go, let's go Vamos Al hígado, al hígado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, métete Está dando tiempo que te recupere Ponle presión, Junior, camínalo Y al hígado, haz ese gancho Estoy diciendo al hígado, no me has dado ni un hígado Al hígado, después de esa derecha ¡Kён y al hígado! Come on, med, sete Come on, med Tenai Forma Toma Más Vamos a lahir ¡Gracias!